Generalmente escribo un texto que es una base para empezar, pero la obra completa el encuentro en los ensayos. Ese plan A que tenía, que me sirve para iniciar el proceso, propone como un montón de cosas que no esperaba. El encuentro con los actores, es como generalmente es un grupo de gente muy distinta a mí. Las últimas obras que hice, no sé, yo escribo vos dibujás, era gente que no, muchos no eran actores, y era gente con la que no hubiese establecido ese vínculo medio familiar durante tanto tiempo. No sé, un skater, un saxofonista, un campeón de ajedrez, gente que no conocería mi vida cotidiana. Y hay algo de eso que me interesa. Y que toda esa gente tan distinta entre sí pueda, a lo largo de ese tiempo del proceso de ensayos, que encontremos juntos como un mismo lenguaje, un espacio común. Literalmente, el lugar de ensayo, para mí es muy diferente en cada obra y es muy importante esa elección, porque generalmente todo lo que está en ese espacio, la obra termina un poco como incorporándolo. Si hay un piano, si hay dos ventanas, generalmente me pasa que la obra lo absorbe casi obligatoriamente. Entonces es como que la elección del espacio es casi como un casting también. Buscar un espacio que sé que va a formar parte de la obra. Yo escribo dos dibujadas antes del día uno de ensayo. Hay mucho trabajo para, en esta obra en particular, para trabajar para el primer día de ensayo. Hay muchos objetos en la obra, como unas máquinas también. Entonces, muchas veces en los ensayos hay que llegar a lo definitivo de manera provisoria. Me parece raro, pero a mí necesito esa máquina funcionando como tiene que funcionar. Después, por ahí, no va a ser la definitiva. No sé, o en las ideas, por ejemplo, la mesa de ping-pong que se abre y se transforma en computadora. Hubo tres mesas. O sea, hay mucha prueba y error hasta llegar al objeto definitivo. Y muchas veces el trabajo es casi como trabajar para la escenografía definitiva, pero con la maqueta. No sé, una maqueta a escala real casi. Y con esta obra, con Yo Escribo, llegamos a armar el espacio bastante similar a lo que es el espacio final. Era importante estar ahí con ese grupo de personas. Eran 25 actores, como en distintas estaciones, como una suerte de carmés. Y era estar ahí al pedo durante horas, durante meses, para que algo pase también. Obviamente, y tampoco era yo sentado en una silla mirando hacia un frente. Estaba caminando durante cinco horas de un lado al otro. También nunca lo había hecho en otras obras. Por ahí había accidentes o pasaban cosas que un sector de actores de la obra ni se enteraban. Era como eso, como un mundo que cada uno percibía de manera distinta porque era muy grande el espacio. Y cada uno tenía que estar concentrado en su espacio individual. Entonces, era una dinámica muy distinta. Y era por ahí estar jugando al básquet durante dos horas con los actores y de repente había una nena en la obra que se ponía a jugar al básquet. Ella no tenía que jugar al básquet en la obra. Digamos, algo típico que pasa. Lograr brindar los elementos y el tiempo y que la circulación sea libre cada día. Y yo voy agarrando material de esa circulación libre. cómo uno prevé cuál va a ser el tránsito real de las cosas. Y creo que el espacio de los ensayos es para eso. Que es imposible que yo me pueda imaginar que la nena va a agarrar la pelota y va a jugar con el viejo al básquet cuando no hay ninguna escena que sea sobre eso. Pero en tres horas de estar un poco en el ocio pasan un montón de cosas. Entonces, un poco el ensayo es brindar los elementos para que pasen esas cosas que no sé cuáles son. Estar abiertos a que no tenemos idea hacia dónde va la obra, que hay que esperar, que más allá de que yo quiera imponer algo, hay algo que la obra va a proponer independientemente de lo que yo quiera. Y eso tal vez es algo que por ahí transmito y cada uno tiene que incorporarlo. Y la obra es finalmente esa dinámica que se dio con ese grupo de personas durante ese tiempo. Y a mí me interesa un poco también como hacer foco o investigar o analizar esa vivencia o ese tiempo compartido en los ensayos independientemente de la obra. Por ahí en las ideas y en yo escribo las últimas dos obras, hubo algo mucho con las máquinas. Como decir, bueno, hay un compresor de aire y que también lo relaciono tal vez a veces con lo que me interesa con los actores o con un grupo de personas. Como un material que es de una manera y poder llevarlo hacia, no sea a su contrario, pero hacia un lugar, hacia una zona que ese material no va a ir de manera natural. No sé, o en las multitudes, por ejemplo, mucha gente va a hacer quilombo, va a hacer ruido. Entonces es buscar silencios multitudinarios. Un grupo de 12 mujeres de 80 años caminen juntitas y salgan al mismo tiempo. Obviamente, a veces que lo pruebo se tropiezan. Me imagino como un bloque que sale y no tardo mucho tiempo en que lo puedan hacer. Entonces camina mucho más lento de lo que yo imaginaba. Entonces es intentar controlar algo o llevar algo a una especie de lugar imposible para ese material, pero después lo que importa es la intención de eso. Obviamente que no es perfecto. Es la intención de llevar ese material a ese lugar y después lo que queda es la resultante. La voluntad o el intento de controlar algo que no se va a poder controlar y no se va a dejar domar, digamos. En las últimas horas hay mucho tiempo invertido en investigar materiales. O sea, este compresor tenía que hacer que una pelotita con un tubo volara en el aire, una pelotita de ping-pong. Y el compresor la tiraba muy fuerte la pelota, entonces había que ponerle una especie de manguera y a la manguera agujerearla. Y la pelotita no era una pelotita cualquiera de ping-pong. Era una de tres estrellas, porque la de dos estrellas era más pesada. Y estamos hablando de miligramos, no sé, menos de miligramos. Entonces después ya esa pelota es, cada vez que la veo en un negocio de deportes es como, no sé, me cambió la mirada sobre esa pelotita. Y son 450 pelotitas así. Entonces hasta que llegamos a saber cuál es la pelotita que vuela a esa altura que necesitamos para que invoque en un lugar que tiene una altura determinada, pasa mucho tiempo. Ese objeto se rompió al romperse descubrimos cómo funcionaba, cómo era su interior. Entonces es como prueba y error permanente de algo que es de una manera para llevarlo a otra manera, a otra forma. Me parece que con los actores es un poco parecido, digamos. A mí me interesa también eso de llevar a un actor hacia lugares por ahí no habituales para ese actor, para ese cuerpo, para esa voz. como trabajar en contra, por ahí, de la tendencia habitual de ese actor o de esa persona. Me parece que cada obra también pide herramientas distintas para cada proceso. No sé, surgen problemas, obviamente, o accidentes, entre comillas, que son propuestas generalmente, que no las puedo resolver con las herramientas de otra obra, claramente. Todo el tiempo también me parece que uno tiene que estar revisando las dinámicas. Había momentos en los que yo llegaba y ya estaban jugando o ya estaban ocupando los lugares. No sé, había tres ajedrecistas jugando con un campeón de ajedrez. Llegaban media hora antes y ya estaban jugando ellos. No es que yo decía, bueno, empezamos. Entonces no había un inicio a veces y tampoco un final del ensayo. Y eso me interesa también. En otros momentos sí, es más clásico. Bueno, vamos a empezar y acá termina. Pero como algo de sentir que ya tiene como autonomía el espacio. Que hay gente que llega antes, eso, y ya la máquina está funcionando. Lo que hace avanzar los ensayos es la autoobservación también. Decir, bueno, el primer mes fui muy planificado, ahora voy a ir sin plan. Digamos, estar observando también esto de llevar un material a otro lugar, a uno mismo también. Bien, trabajé esto y ahora voy a trabajar absolutamente lo contrario de lo que vine trabajando. Y si tuviese que describir o sintetizar, es dar con la dinámica específica del grupo, que me incluye obviamente, y ver qué le conviene a ese grupo. De qué manera le conviene funcionar. Viene con una manera, con una tendencia como más cercana, más habitual. Y hacia dónde sería llevarlo a un lugar donde no haga tanto pie, no sé, donde sea más lejano a lo que haría habitualmente el grupo ese. Generalmente uno está en un proceso permanente. Cuando no estás ensayando una obra, cuando estás ensayando una obra, y todo se va alineando en relación a cada proceso. O la obra es mucho más amplia, más grande, que las personas que la hacen. Me gusta mucho esa idea de eso, de que es una criatura, un organismo vivo, que pide cosas, que propone cosas, y que uno tiene que estar más a la escucha, más que estar imponiéndole. También parece que cada obra también es un poco el paradigma del momento de uno. Habla de mis intereses actuales, en lo que estoy ahora, y lo voy descubriendo. No es que ahora me interesa esto y voy a empezar a ensayar una obra. No, empiezo a descubrir que la obra está muy relacionada con lo que estoy ahora. Claro, el campo, el confort. Acá tenés que acostumbrarte a jugar con cosas simples. Si te propones juegos, lo que pasa es que vos no le querés encontrar diversión, pero tenés por lo menos diez juegos divertidos. Tenés un mero cinco, Sandra. Mirá, mirame, mirá. Saltás alrededor, ¿no? Hasta sentir cansancio, cansancio corporal. Después te caes de costado, te quedás dormida. Mirá, a ver. ¿No hay más? ¿Será que no hay más? A ver. Ya con rulema puedo adoptar formas inimaginables y se puede divertir como una loca. ¿Y dónde hay un ejemplo? Yo quiero un rulemana, ¿dónde hay uno? Hacé muñequitos de trapo. Ahí está, andá a trabajar la estopa, material tan misterioso. ¡Pero mamá! No, mamá, no. A partir de ahora me vas a llamar Nelida. Se siente solido, se siente abandonado. Porque la gloria se vive en soledad. Detrás de aquel que marcó nuestro camino, se encuentra el hombre que brilla en soledad. Es una botella de whisky que vamos a abrir para la demostración. Está completamente cerrada, sellada, por todos lados. En las ideas trabajé con Ignacio Rogers, que habíamos trabajado juntos en 1500 metros sobre el nivel de Jacques. Él tenía 9 años, después tenía 15 en el adolescente. Me parecía que era la única persona que podía, no sé, él hizo de mí en las ideas durante como 6 meses. Yo lo dirigía, después él salía y yo entraba y él un poco me dirigía. Fue un proceso particular. Empecé primero trabajando junto con Julián, con Tello, solos, solos, solos durante varios meses, sin nadie más. Y después se incorporó Ignacio y era imposible estar adentro y afuera, entonces necesitaba que hubiese alguien que... Más allá de por actuar, era también por sostener todo el ensayo, actuando, con todo lo que eso significaba, dirigiendo, escribiendo. Era como un poco descansar un poco de todos los lugares juntos. Y al mismo tiempo me sirvió un montón eso, verlo desde afuera. Así que ese fue un poco el mecanismo. Por ejemplo, en el proceso de las ideas yo me juntaba con Julián como amigos a hablar de cualquier cosa. Él me mostraba un tema que tenía, veíamos una película, hablábamos. Y a partir de esos encuentros me di cuenta que esos encuentros podían ser una obra. Entonces no es que yo empecé a escribir un texto, pensé en un actor. No, me junté con un amigo, con el que trabajo, trabajé en muchas obras. Él trabajó como actor, como técnico, como músico, como co-creador, digamos, co-escritor también. Entonces alguien que conozco mucho, con el que estoy muy en confianza. Y de repente me di cuenta que esos encuentros, que no sé cómo llamarlos, que son entre encuentros de boludear, amistad y un poco de trabajo, podían ser una obra. Hay que abrir una botella de whisky de verdad cada vez que queramos hacer esta escena. Más allá de la borrachera real que nos va a agarrar, hay una cuestión de presupuesto real. Hay momentos, literalmente, que necesito estar en el ensayo y escribir en el ensayo. Tener una computadora y poderme escribir. Y por ahí estoy escribiendo y Julián estaba ahí como haciendo otras cosas. Pero es trabajar con algo que conozco, como, no sé, como, de vuelta, que después va a entrar en una partitura, que va a entrar en una obra, y que no es exactamente, no es un documental y no es exactamente lo que somos nosotros. Pero hay un imaginario, hay una, eso, me sale la palabra dinámica mucho. Como dar con una dinámica y poder ponerla a funcionar. Las preguntas que nos hacíamos, cómo era esa relación entre los dos. Descubrir que todo el tiempo estábamos como mediados por la mesa y nunca, salvo por cuestiones técnicas, que Julián venía para mi lado porque se me rompía algo con la computadora, en la obra nunca pasábamos hacia el otro lado. Con otros proyectos, por ejemplo, con Yo Escribo, era, no sé, era más evidente cómo era esa búsqueda. No sé, era un campeón de ajedrez, tres ajedrecistas, un skater, un acróbata, y bueno, ahí hago un casting y busco a esas personas. Después el proceso es tan largo que más allá de esa búsqueda inicial hay una convivencia, no sé, para ahí ensayamos cuatro veces por semana durante un año, y es en ese tiempo descubrir y conocer a esas personas, no sé, y conocernos. De un actor, no sé, en principio me interesa que esté abierto a, no sé si se da la pregunta, pero que esté abierto a estar disponible en un proceso que no se sabe hacia dónde se va a ir, y que el actor sepa el lugar específico que ocupa en esa gran máquina. Todos estamos desde el principio del proceso, vimos un montón, atravesamos un montón de etapas conflictivas o de aparición de cosas muy lindas. Entonces, hacer la obra es conocer todo eso que vivimos juntos. Entonces, si un actor tiene que estar parado, quieto, durante diez minutos, para ese actor tiene un significado distinto, digamos, no sé. Está muy presente cómo llegamos a ese momento. Entonces, no es el texto únicamente, ni esa posición en el espacio lo que lo contiene, sino que estamos creando juntos la obra, que todos somos cómplices o, no sé, como que estamos armando esa cosa juntos. Entonces, eso es lo que me parece que hace que un actor que tal vez tiene mucha necesidad de actuar pueda quedarse quieto durante un tiempo, aparentemente haciendo algo no demasiado significativo y muy conectado porque sabe, digamos, lo que significa eso para la obra, para el resto de los compañeros, para, no sé, para lo que estamos armando juntos. A mí me da la sensación siempre de cuando empiezo a ensayar una obra, que siempre es algo que no conozco, que es distinto. Sí, que no tengo idea. Incluso que siempre, no sé, con yo en el futuro, en un momento, durante mucho tiempo, duraba 30 minutos la obra. Y era como un problema, no sé, para mí. Una obra puede durar 30 minutos, entonces empezaban todas unas teorías de, en realidad lo que importa, lo digo en broma ahora, pero digo como, en realidad sí, lo que importa es que uno se, digamos, es la calidad, no la cantidad, entonces puede durar 5 minutos y que se quede para siempre, y una obra puede durar 4 horas y no sé, que no te acuerdes de nada, que no te quede nada. Generalmente, no sé, me parece que sí, que siempre tengo esa sensación de algo que no conozco y que me propone cosas que, no sé, no sé, es muy similar a esto de momentos de adversidad donde salen cosas de uno que uno no tiene idea que estaban ahí, digamos, ¿no? También, me parece que las obras también, o a mí me interesa eso, meterme en procesos en los que realmente, eso, no sé bien cómo resolverlos. Trabajar con elementos que aparentemente en un inicio no podrían ser como repetibles, no sé cómo decirlo, ¿no? O decir, bueno, dos actrices que lloran durante toda la obra y que lloren exactamente igual o que le salga el moco por la nariz, como la idea de poder repetir exactamente igual algo que no se deja atrapar, que no tiene una conducta, eso, repetible, eso. Ahí ya, de vuelta, me entusiasma eso de poder dominar y poder repetir exactamente esa cosa indomable. Eso me parece que se repite en casi todas las obras. Yo te digo, ya está listo vos, ¿no qué? No, no está listo. No, no te terminé la pregunta. ¿Vos qué me decís? ¿Terminé? ¿O me decís no y seguís trabajando? ¿Qué haces? ¿Me mentís? Yo habría que pensar. ¿O seguís trabajando? Si, vale, da 15 minutos a la línea que pase nada. Es muy importante, bueno, en todas las obras, siempre fue muy importante, sobre todo para ir más en las últimas, el trabajo con Ariel Bacaro, que es el escenógrafo, que es un trabajo enorme de eso, de construcción de muchas cosas muy complejas que después no van a quedar en la obra y que es imposible ensayar la obra si esas cosas no están previamente. Eso, en la última obra, cuando yo escribí vos dibujás, Ariel hizo toda la escenografía, que después, nada, no se usó, digamos, se volvió a hacer una pileta de 4 metros por 2 con agua. En esa pileta había pelotitas y había que invocar una serie de cosas, entonces si no había agua y no tenía esas dimensiones era imposible ensayar eso. Eso, por un lado, lo de intentar repetir algo que no se logra repetir. Y por otro lado, lo de insistir y hacerse experto en una disciplina estúpida, absurda, no sé, invocar con el pie un casco de moto y que caiga en tu cabeza. Entonces, durante muchos meses los actores están intentando tirar con el pie y que invoque el casco de dos vueltas y caiga. Es imposible, es imposible, entonces yo me llevo el casco a mi casa y estoy probando y probando y probando y antes de que en un momento lo invoco. Entonces, es posible hacerlo ya. Si uno lo puede hacer, ya se puede hacer. Y eso multiplicado a mil, digamos, no sé, como siempre, como una especie de entusiasmo en redoblar esa apuesta. Ahora es con los ojos cerrados, ahora es que yo te lo invoco a vos en la cabeza. Ahora que vos me lo... Ese jueguito está un poco en todas las obras también, de distintas maneras para mí. Volverse experto en una disciplina específica, eso es el teatro para mí. Porque, digo, ensayar durante tanto tiempo una obra que uno repite, donde una silla cobra un valor tremendo, o sea, porque esa silla de madera con ese peso logra que cuando caiga... No sé, digo, como uno encontró algo con ese objeto, que ese objeto se vuelve irreemplazable, digamos. Y después en el mercado ese objeto vale 10 pesos, 20 pesos, no sé, 200 pesos. Y en la obra tiene un valor incalculable. Me parece que ahí también hay una cuestión de la economía también. O de invertir mucho tiempo y a veces dinero en algo que va a durar un minuto o menos, 40 segundos. Entonces tampoco es proporcional a lo que es el sistema capitalista, por ejemplo. Dedicarle tanto tiempo a eso, a algo que va a durar tan poco. La idea de como de desproporción, eso también me interesa. O de superproducción invisible también. Construir muchas cosas que nadie va a ver, aparentemente. Que está ese ejemplo del cajón de... No sé si lo conocen. Siempre me parece que lo invento, no sé, que es Berman, pero alguna vez lo escuché. Que Berman en una escena de una película organiza una cantidad de material, como una regla, un lápiz, una goma dentro de un cajón, de un escritorio. Abre el cajón, pone esos objetos, cierra el cajón y nunca se abre el cajón en la toma, digamos. Supongo que el actor sabe lo que hay adentro de ese cajón, pero nunca se ve. La idea de que uno construye un montón de cosas que aparentemente no son visibles. O que alguien no va a ver. O eso que, digamos, que se encontraron muchas vasijas antiguas con dibujos adentro. Adentro de la vasija. También, ¿para quién es ese dibujo? Para Dios, para nadie, para... Parece que el teatro y la construcción, digamos, la creación, va por esa línea. Y en Yo escribo, vos dibujás, esa era la tesis de la obra, digamos. Desplegar por un espacio mil quinientos detalles que un solo espectador no podría ver. Pero que de repente la obra la pueden armar entre todos los espectadores. No sé, había un celular con una foto en la planta del pie de una zapatilla. Y el actor levantaba la zapatilla cada, no sé, cada diez minutos. Entonces, si pasaba alguien y veía, veía la foto. Si no, no. El pie estaba apoyado. Entonces, como desplegar cosas para que las atrape quien sea. Eso también está como para ir presente en otras obras, también. Es toda esa construcción. Bueno, eso también pide a un espectador que esté ahí atento. Lo que busca también el teatro, lo que a mí me interesa, es generar un presente. Como la sensación de un presente que realmente está sucediendo en ese momento y no va a volver a pasar. Trabajar con esos elementos, algunos reales, no sé, una lágrima o una pileta y una pelota que cae arriba de una pileta. Es como trabajar con la materia, no sé, real, que uno puede ver ahí que está sucediendo. Y que eso, no sé, es como lo mismo que hablamos de llevar hacia, sería como poner en una partitura algo que no puede ser puesto en una partitura. En esa tensión se genera una realidad y un presente que, no sé, que da como una sensación de mucha, de algo que está vivo. Ponerse en escena uno con todo el quilombo que tiene uno adentro y con lo que uno no pondría en escena también, ¿no? Como siempre es mucho más interesante, no sé, por ejemplo, en una práctica, tal vez en una práctica de meditación, o uno terminó la meditación y tal vez se conecta mucho más en ese momento final. Cuando ya terminó, cuando ya uno se preparó para esa meditación o para esa práctica, después terminó. Cuando terminó, uno afloja y uno relaja y uno deja algo, como cuando uno va, no sé, a terapia o al psicólogo, y el tiempo entre, por ahí, si hay un ascensor, bajás con el ascensor o subís en el ascensor con el, que es el peor momento, digamos, hay dos o tres palabras fuera de la sesión, lo que está fuera del espacio que uno programó para que suceda lo que quiere que suceda. En trabajos de improvisación terminan de improvisar y hay algo que se afloja y seguir un poco más. Bueno, vamos hasta acá. Entonces se van a volver a sentar, no, no, seguimos un poco más. Y cuando empiezan, empiezan como a armar algo de nuevo. No, 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 ahí se está armando de nuevo. ¿Cómo haces para ser consciente de lo que no sos consciente? De lo que haces cuando no sos consciente y no llevas una mirada, que cuando llevas una mirada a algo, lo rigidiza generalmente, lo vuelve demasiado consciente, lo cristaliza. Entonces, ¿cómo lograr una obra que tenga materiales casi que parezca que no pudieron eso, que no fueron educados? Es un trabajo con personas, con elongar actitudes, por ejemplo. Me pegan un golpe y al toque lo quiero devolver. Eso es en la vida, pero digo, en un trabajo donde estamos trabajando casi alquímicamente con las emociones, los cuerpos, es, me pegás y vamos a trabajar Gandhi, la no violencia, te perdono y pegame de vuelta. ¿Y qué hago con esa energía cuando no es la primera, digamos, no es causa-efecto inmediato? Es, esa energía la tengo en mí, tengo bronca y trato de ver qué hago con eso, pero es otra cosa. Respondo de otra manera con eso. Entonces, en ese sentido, llevar hacia otros lugares las energías, las actitudes. Generalmente tiene que ver con elongar actitudes. En principio también es esperar un poco más. Dejar que esa primera reacción, no manifestarla, quedarse quieto un tiempo y ver qué aparece. Y lo que aparece es muy novedoso, siempre. Muy distinto. Uno estorba todo el tiempo esos procesos más profundos. Se mete en el medio y corta algo que puede ser, eso, que puede traer material que uno no tiene la menor idea que está ahí. Siempre uno es el estorbo. Uno estorba permanentemente un trabajo que es mucho más profundo. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de, sí, como una especie de, como de, sí, sumisión, humildad, frente a una cantidad de material que está en mí, que es mucho más interesante que lo que yo muestro en general, o quiero mostrar, o me parece que es lo que mejor me sale. Gracias. 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 Gracias.